Nos acompaña el congresista de la APRA, Javier Velázquez, que es que vamos a conversar con él fundamentalmente sobre esta acusación que ha evacuado la mega comisión que investiga al gobierno del expresidente Alan García. Bienvenido Javier, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Silvia. La acusación es al presidente y a los ministros que firmaron el decreto ley que autorizó rehacer los colegios, los grandes colegios públicos del país, a los que se ha conocido como los colegios emblemáticos. Pero, digamos, la pregunta fundamental es, ¿qué estuvo mal hecho para merecer una acusación constitucional? Bueno, en primer lugar quiero... la pregunta tiene dos aspectos. En primer lugar, el tema de la acusación al expresidente García y a tres de sus ministros, a que yo decimos, a Antonio Enchan y a Pedro Sánchez, que en ese entonces era ministro de Economía. Lo primero que quiero decirle al país es que estos señores, que han hecho un megapapelón hace cuatro o seis semanas atrás, nosotros descubrimos que ya iban a acusar a Alan García por asociación ilícita para el Nenquil sin haberlo escuchado. Retrocedieron, lo citaron y ahora como no han encontrado nada, o sea, no dicen que le han encontrado una cuenta a Alan García o un informe lar como el que hizo Olivera falseando cosas, sino dicen que por el solo hecho de emitir un decreto de urgencia que es una competencia que la Constitución le asigna al presidente de la República, para el señor Lescano y el señor Tejada no había crisis financiera internacional en el 2009 y no se justificaba, porque así lo dicen. Entonces, quiero decir que reivindicando el aspecto más importante de este circo que han hecho el señor Lescano con el señor Tejada, es que después de un año de que a esta comisión le cuesta un millón de soles mensuales al país, no han encontrado nada contra el expresidente García, y como no han encontrado nada y no lo pueden decir, dicen ahora, el decreto de urgencia es, el decreto de urgencia dice evitó los controles, mira, y lo digo de verdad, el señor Tejada lo único que sabe es de brujería, y el señor Johnny Lescano no sabe después de 10 años de ser parlamentario que era el BRAE. Entonces dice, el decreto de urgencia, la primera conclusión, permitió la versión de controles, falso. El decreto de urgencia lo que hace es crear un programa de recuperación de colegios emblemáticos, y lo que hace es tomar de la ley de contrataciones la figura, para hacerlo más rápido, la figura del procedimiento por invitación. Pero no hay ningún artículo del decreto de urgencia que diga que esas obras la Contraloría no podrá evaluarlas, que el Congreso no podrá evaluarlas, y que el Ministerio Público no las podrá investigar. No, dice la norma. Cuando dicen, evitó los controles. ¿Y dónde estaba el señor Lescano? Que cobrando mensualmente su monumento como congresista, ¿sabes qué hacía Lescano? Iba a Palacio de Gobierno a pedir que le hagan un emblemático en Puno. Y ahora, como ya no tiene tema, se dedica a difamar, a difamar y a difamar. ¿Cómo se van a defender? Es decir, el partido aprista está siendo acusado de haber funcionado, de haber gobernado en medio de irregularidades. Eso es lo que le queda a la opinión pública después de la acusación. ¿Qué es lo que ustedes van a responder? Y fíjate, mira, los tres ministros no son apristas a los que están acusando. Los funcionarios que están acusando, no hay un solo militante aprista. Pero tenemos que defender la honra de los peruanos, los ciudadanos, que no se ha manciado por estos irresponsables. Y que además cooperaron con el gobierno. Ahora, de repente, el señor Lescano y el señor Tejada no saben lo que es el honor, la reputación, pero de estos funcionarios, ninguno es militante del partido. Pero hay que defenderlos. Por ejemplo, mira la barbaridad que han cometido. Hace un mes descubrimos que iban a acusar a Alan García sin escucharlo. Hoy día, en la recomendación de hoy día, mira lo precipitado, lo poco serio. Dicen, hay que denunciar por enriquecimiento ilícito al señor José Almagro Fernández Carretero. ¿Quién es este señor? Es hermano del exsecretario general del Ministerio de Educación, el señor Acevedo Fernández. ¿Qué hacen? Le levantan el secreto bancario al señor Acevedo Fernández y a toda su familia y a sus hermanos. Entonces, se encuentran que en la cuenta de su hermano, que no es funcionario, había 45 mil dólares. ¿Y eso les parece sospechoso? Y era un depósito de un cheque de Interbank. ¿Y entonces qué pasa? Yo creo que ahí lo sensato y lo serio, y eso vas a compartirlo tú con todo el país, es, oiga señor, venga usted para acá y explíqueme de dónde vinieron estos 45 mil dólares, ¿cierto? El señor no tiene cómo... No lo han citado a la comisión. Y el señor hoy día me llame, ¿sabes qué me dice? Yo puedo acreditar que vendí mi casa en San Borja. Y por eso me pagaron con cheque. Y lo están... Y están disponiendo que el Ministerio denunciándolo por enriquecimiento ilícito. Y mira la ignorancia. A este señor no es funcionario público. Lo denunciaron sin ser funcionario público. Y sin haberlo escuchado. ¿Por qué le levantaron su secreto bancario? Le levantaron su secreto bancario, mira. Irresponsablemente. Le han levantado el secreto bancario, pero además, no le han llamado y le han preguntado de dónde es esta plata. Y ya, lo denuncian. Le imputan un delito sin haberlo escuchado. Entonces, yo creo que... De verdad que esto nos deben indignar como peruanos de tener este tipo de parlamentarios que creen que la honra se puede flagelar o se puede utilizar la inmunidad parlamentaria como una chaveta para mancillar las honras. Entonces... ¿Qué puede hacer este ciudadano? Yo creo que tienen que denunciarlos... No, porque hay un tema. Los congresistas son varios y de varios partidos los que han firmado esto. Y esa es una responsabilidad que comparten todos. Entonces, ¿cómo es posible que cinco o seis congresistas de distintos partidos vayan al caballazo contra un ciudadano que no tiene nada que ver más allá de ser el hermano de alguien que ocupó un cargo público? Y usted sabe, Javier, el Poder Judicial va a tenerles miedo, la Fiscalía les va a tener miedo a los congresistas. Entonces, el ciudadano queda perjudicado y el abuso de los políticos nuevamente... Esto ya salió en los periódicos, ya estos señores ya, sin haberlos escuchado, elementalmente sin haberlos escuchado, ya le imputaron que es un delincuente este señor. No dicen indicios razonables, como el señor Lescano dice, no, corrupción, ladrones. Bueno, en fin, ¿no? En fin. Ese es un discurso violento. De repente proviene de una familia un poco violenta, ¿no? Pero es un discurso violento. Pero que puede haber en determinados niveles de la ejecución de una obra algún funcionario pío, para eso está la investigación, para decir, oye, esta obra, ahí debieron haber mil ladrillos y han puesto 500, ¿sabes? ¿Quién era el encargado de ejecutar esa obra? Tal ingeniero, tal... ¿Por qué no? Si no me convencen, ahí hay una evidencia concreta. No muestran ninguna evidencia. ¿Sabes lo que dice el señor Lescano? Que Alan García debió supervisar cada una de las obras. en los colegios emblemáticos, como si esa era su atribución. La satisfacción que tenemos los apristas es que, como no le han podido encontrar nada a Alan García, le han construido esto como venganza política. Esto, el señor Lescano, es un tonto útil del señor, del expresidente Toledo. De querer impedir con esto, ponerlo de costado a Alan García, porque le tienen miedo, miedo le tienen que en el 2016 Alan García vuelva al escenario político. ¿Cuál va a ser la actitud de la bancada? Estoy coordinando con toda la bancada, acabo de hablar con Carlos Duruz, estamos preparando un informe en minoría. Un informe en minoría para que el país sepa nuestros argumentos de defensa. Porque como los señores fujimoristas, ahí, presionados el domingo por un sector mediático, han tenido que ir detrás del señor John Lescano y decir, firmo con reservas. Como no tenemos asiento, no hemos tenido derecho de defendernos en esa comisión, vamos a defendernos en el pleno, con la verdad. Y eso, y quiero dejar muy claro que no queremos impedir las investigaciones, sino no podemos permitir que ciudadanos como este señor, al que no se le llamó, ¿qué les costó llamarlo? Venga señor, usted, aquí vemos que hay un cheque que llega por 45 mil dólares a su cuenta, ¿de dónde provino eso? Y ya lo acusan como un delincuente, y es de la venta de su casa. ¿Podemos permitir eso? ¿Para eso sirve la inmunidad? ¿Para eso puede ir un parlamentario por todos los medios difamando, mancillando honras como el señor Lescano? Yo creo que lo menos que le queda es, por vergüenza, renunciar después de esto a la comisión. ¿Y el señor Lescano puede ser denunciado por este ciudadano? ¿El señor Lescano y todos los demás se robó? No, hacen falso sentido de cuerpo. Todo lo de la mega comisión se creen indenunciables, se creen impenetrables, y yo creo que para eso no se usa la inmunidad. Hay que ser muy prudente. No pueden, el ciudadano no se puede defender de ellos. Hay que ser muy prudente. Así me hubiera gustado que el quinquenio pasado yo en el Lescano hubiera probado, por ejemplo, cuando se investigaban los gastos del Palacio. Entonces, no decimos que puede haber una irregularidad, claro que la puede haber, hay que establecer el nivel de responsabilidad. Pero determinar, por ejemplo, en este caso, que una obra hecha por concurso oferta es ilegal, mira la ignorancia. La interoceánica del sur, que costó más de 3 mil millones de soles, se ha hecho por concurso oferta. La ley lo permite. Si no que estos señores no leen, y ponen, y al señor Lescano, quien le hace las preguntas y las respuestas, es una periodista, Mónica Beco, que trabaja ahí, que tiene un cedro político. Entonces, y él habla, habla, repite, repite, repite las cosas, y cuando le pregunta por qué, no sabe. Entonces, están acusando a Yehude Simons, a Antonio Chan, a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un técnico que viene del Banco Mundial, que no es militante del partido. Yehude, que en una circunstancia difícil del país, dejó el gobierno regional para venir a ser primer ministro, y decir como que los ministros se confabularon para emitir un decreto de urgencia que contenía la posibilidad de abrir un espacio para que alguien pudiera delinquir. Están absolutamente equivocados, además. Pero, digamos, ¿dónde va a terminar esto? ¿Va a proceder? ¿Cuál es el camino de esta acusación? Mira, ahora han cometido una barbaridad, han anunciado en conferencias de prensa que van a mandar este informe al Ministerio Público. ¿Es que acaso este no es un encargo que les ha dado el Pleno? Esas conclusiones y recomendaciones tienen que venir al Pleno, a que el Pleno las apruebe, las mejore, las autorice, las autorice. Pero ya están diciendo que van a ir al Ministerio Público. Como bien dices tú, mandan eso al Ministerio Público y obviamente que algunos fiscales como vienen de una comisión investigadora, tienen una presión y ya esta gente queda manciada en su honor. Entonces, no han mostrado una evidencia concreta. De verdad, que en el tema de la acusación al presidente García, no hay un solo constitucionalista que haya justificado que el presidente por ejercer su atribución... ¿De firmar un decreto de urgencia? De urgencia, que es una competencia que le da la Constitución. ¿El presidente Humala ha firmado algún decreto de urgencia? Por supuesto, hace cuatro días acaba de habilitar 2.000 millones de soles para enfrentar los efectos de la crisis financiera internacional. Pero lo más delicado es que lo que... ¿Quién ha debido declarar inconstitucional el decreto de urgencia? El Tribunal Constitucional que hace el control jurídico debe declarar inconstitucional. Bueno, no ha sido declarado. El Congreso la debe haber derogado si no estaba de acuerdo porque hace el control político. La norma sigue vigente. Y te digo una cosa, Cecilia. Bajo el amparo de esta norma que está vigente, este gobierno ha dispuesto que se construyan ocho colegios emblemáticos bajo el mismo procedimiento. Entonces, si yo fuera un irresponsable y dijera hay que colgarnos de esto porque nos dan autoridad, hay que acusar a Humala y a la ministra Salas porque son también pasibles de infracción en la Constitución. No han estudiado derecho, elementalmente el presidente no es responsable. Por eso es que la Constitución dice que para que una norma, decreto de urgencia, decreto legislativo, ley, para que pueda ser válida, tiene que ser refrendada por los ministros, por un ministro, por el ministro del sector o por el primer ministro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué?